Rodeado de naturaleza y tranquilidad, además de un ambiente sano, se encuentra Santa Inés Club de Pesca Deportiva, un lugar mágico, inigualable y familiar. Ven y comparte con los tuyos, disfruta de sus hermosos paisajes, sus tranquilos lagos y practica el kayak, senderismo ecológico, pedalea en nuestras bicicletas acuáticas, avistamiento de aves nativas y poráneas, degusta de nuestros deliciosos platos. Santa Inés Club de Pesca Deportiva, déjate atrapar de la magia de la naturaleza, en Ciénaga de Oro, a pocos kilómetros de ti.